Su rol conciliador y sobre todo por su capacidad de, digamos, ser un gran árbitro de la política paraguaya. Nosotros en este momento estamos abocados todos los compañeros y compañeras del Frente Guasú en acompañar a la familia. Creo que es un tiempo en el cual tenemos que respetar el dolor, tenemos que respetar toda esta situación de incertidumbre. Entonces sabemos que hay que tomar decisiones en política y seguramente los vamos a tomar, pero les pedimos a los medios que hoy estemos todos abocados en el sentimiento de la familia, en seguir la evolución, tratar de tener la mejor información de cómo se va dando la situación de salud. Y seguramente en los próximos días vamos a tomar decisiones políticas porque hay que hacerlo. Pero en estas primeras 24, 48 horas nuestra mayor preocupación es la salud del presidente. Y en eso estamos abocados todos, sobre todo por la familia y por la cercanía de la gente, digamos, afectada directamente en esta situación. Entonces yo por lo menos estoy omitiendo sobre escenarios posibles, sino más bien tener una idea positiva, esperar que él pueda recuperarse, mantenerles informados sobre esa situación y en todo caso después hablaremos de los temas políticos. Senadora, ¿cuáles fueron las primeras molestias que sintió el senador antes de su viaje y ya incluso se mencionó? Bueno, en realidad él es una persona que tiene una situación crónica de fondo, ustedes saben, ha tenido una enfermedad muy grave en el pasado que ha superado. Él es una persona con medicación permanente, con anticoagulación, con medicamentos para la presión. Lo que a mí me tocó vivir allá en Colombia es conocer que él se sentía un poco con síntomas de aumento de la presión, se controlaba, efectivamente tuvo algunos picos. Pero digamos dentro de una cuestión esperada, sobre todo cuando uno va a una ciudad que tiene una altura superior a nivel del mar, como es Bogotá, y todos en realidad teníamos síntomas, uno aparece un poco con dolor de cabeza, con malestar, etcétera, y un poco confundía las dos cosas, ¿verdad? Él decía, bueno, es por la altura, es también la presión, pero tampoco fue nada tan llamativo como para pensar que dos días después íbamos a tener un desenlace como el que tuvimos. Y como la lesión es una lesión congénita, en realidad eso pudo haber sucedido antes o no sucedido nunca, ¿verdad? Como suele suceder con este tipo de afecciones, ¿verdad? Y bueno, él estuvo en realidad muy contento en Colombia, que fue una fiesta democrática. Estuvo desde las 12 hasta las 6 de la tarde en una plaza sentado con los otros mandatarios, con un sol radiante, como acá, ¿verdad? Que es fresco a la mañana, calor al mediodía y al final de la tarde fresco. Pero digamos, cansado, pero contento, porque fue un día muy especial para todos nosotros. La senadora Esperanza Martínez está aquí también en el sanatorio. Estaba conversando con nosotros, dando un poco también detalles de lo que fue la intervención. Y por sobre todo, al igual que el resto de los parlamentarios médicos que estuvieron aquí presentes, prefieren directamente no hablar por ahora de la cuestión política, porque decía, la prioridad aquí para todos ellos, para todo el equipo, incluso político del Frente Guasú, es la salud y las siguientes 48 a 72 horas en cuestiones políticas no tomarán ningún tipo de decisiones aguardando lo que tiene que ver con la salud del lujo. Realmente como movimiento político, priorizar el estado de salud de uno de sus miembros, sea cual sea, esté el partido, y buscar evidentemente luego, después, las demás situaciones como consecuencia de esto que le está pasando hoy en día a este representante. Fer, tenés prioridad. Ante cualquier novedad volvemos contigo, ¿te parece? Excelente, hasta luego.